¿Qué es lo que viene ahora? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Pero calla! Buenas noches público cristalino ¿Cómo le están pasando? ¡Eso! Quiero le hacer de una moneda muy infinita al ingeniero Carlos Sanaliza director del programa La Confraternidad de Artistas Los 100 Amigos de Carlos por la oportunidad al programa Quiero llegar con un saludo muy afectuoso para el niño Emiliano Sebastián Cugli Gutiérrez ya que hoy cumple cuatro añitos de vida muy feliz Saludos de parte de la familia Gutiérrez Suárez y de sus abuelos Luis y Raquel ¡Felicidades! Para finalizar mi actuación con muchísimo cariño para todos ustedes viene un tema de nuestra música nacional ¡Dice así! ¡Suelvo esto! ¡Felicidades! 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 Siento entre sí, pero callar, sí, pero callar. Siento entre sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí. A Dios oye, el viento se ha quedado, porque no entre las otras palabras, todo se enterrenó, silencio y calma, pero callar, sí, pero callar. ¡No hay aquí! ¡Viva la confraternita de artistas, los 100 amigos de Carlos! Nadie nos oye, el viento se ha quedado, porque no entre las otras palabras, cuando todos los ojos se enterren, sin ser alcalde. ¡No hay aquí! ¡No hay aquí! ¡No hay aquí! ¡No hay aquí! ¡Ricito Gutiérrez, socio de los 100 amigos de Carlos, los interpretó! ¡Sí, pero callar!